y en Senegal. Habitar las ciudades del futuro es la puesta en red de siete plataformas nacionales de investigación multidisciplinarias, ubicadas en Francia, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, México y Senegal, sobre las transformaciones de las ciudades contemporáneas en torno al habitar en un contexto de transición territorial, ecológica y digital. Esta red se apoya en la asociación entre el mundo científico y varias categorías de actores que participan en la construcción de ciudades, las autoridades locales, los actores académicos, económicos y por supuesto la sociedad civil. Y está orientada hacia la producción de conocimientos, la formación a la investigación y la ambición a desarrollar nuevos métodos de colaboración científica a través de mecanismos susceptibles de promover nuevas ciencias urbanas, como son los laboratorios híbridos en red. En este año hemos llevado acciones y dos conferencias que nos han precedido, la de Alain Bourdain, con su conferencia Pensar el futuro en contra de la normalización, incluso virtuosa, y la del artista Dan Rosengarde, sobre los prototipos del mundo del mañana. Hoy, 3 de diciembre, la conferencia Medellín, hoy y mañana, la caminera de los ojos a través de los niños, es presentada por Marta Giraldo, una administradora de empresas e investigadora de la modalidad peatonal, gestora de políticas públicas y de proyectos de ciudad en favor del peatón. Fue gestora del primer foro latinoamericano de peatones y lidera la organización Funda Peatón desde el año 2015, cuyo propósito es asegurar la movilidad diaria de los niños en zonas urbanas y hacerlos más agradables y seguros. Nos acompaña la relatora, la doctora Ruth Pérez López, doctora en Antropología Social por la Universidad de Ciencias y Tecnológicas de Lille y profesora investigadora del área de Sociología Urbana de la Universidad Autónoma de México. El trabajo de la doctora Ruth se enfoca en análisis de desigualdades sociales, el espacio público, pobreza urbana y de manera reciente el estudio de la movilidad cotidiana, la accesibilidad, la sustentabilidad urbana. Desde 2008 participa en diferentes movimientos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para incidir en la agenda pública de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial. La agenda para hoy es que tendremos una presentación de unos 40 a 45 minutos, luego daremos la palabra a la relatora y dejaremos unos 20 a 30 minutos para discusión e intercambio de ideas. Por el chat podrían ir colocando sus preguntas, si son pocas habilitaremos la cámara y podrán hacerla directamente la conferencista, si son muchas, me tomaré la libertad de seleccionar las más representativas para hacerlas. Les pido el favor de, excepto quien esté presentando, apaguen sus cámaras y silencien sus micrófonos para mejorar nuestra recepción. Bienvenida Marta y muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y es un placer poderles contar qué venimos haciendo desde la organización Fundapeatón, que es una organización civil por ciudadanos para los ciudadanos. Me voy a permitir compartir la presentación, me confirma si ya la pueden ver en pantalla, por favor. Perfecto. Bueno, vamos a contarles un poco sobre ese Medellín de hoy y mañana, la caminabilidad a través de los niños y pues no sin antes agradecer por este ciclo de conferencias de la Red Internacional de Investigación, por habernos tenido presentes y pues un agradecimiento especial al profesor Armado y a todos los asistentes. Hablar un poco sobre quién funda Fundapeatón, cómo se están comportando los siniestros viables en Colombia y un contexto también global. El mundo en cuarentena, cómo es esa, estamos con esa visión de futuro de esas ciudades caminables en el marco de la cuarentena. Vamos a hablar sobre la experiencia de Medellín, el valor de las acciones ciudadanas que es este, como el marco principal o esa estructura de este espacio donde el empoderamiento ciudadano es quien ha gestado y ha generado todos estos momentos que le vamos a relacionar de estas acciones por ciudades caminables. Vamos a hablar sobre esas prioridades claves para las ciudades claves para las ciudades caminables y estas claves son el resultado de trabajar con la academia, con los tomadores de decisiones, con medios de comunicación y con la organización civil. Entonces son prioridades que son el resultado de un trabajo conjunto entre todos los actores sociales directos e indirectos de la movilidad. Vamos a trabajar también sobre el tema de lecciones aprendidas sobre los proyectos que venimos trabajando y qué hemos aprendido desde la comunidad y ese aporte que venimos dando a la gestión de la ciudad. También es importante hablar sobre la declaratoria de Estocolmo que finalmente lo que hace es enfocarnos hacia un mismo objetivo y ya tendríamos el espacio para las preguntas e inquietudes. Para iniciar, ¿quiénes somos? Sí, somos una organización que nace en el año 2015 porque identificó la necesidad de ese liderazgo ciudadano. Por eso somos una organización sin ánimo de lucro de ciudadanos para ciudadanos y trabajamos por la resignificación del peatón. ¿Con qué fin? Con el fin de poder tener ciudades caminables, es decir, ciudades que se puedan disfrutar, ciudades accesibles, ciudades que inviten a caminar. ¿De dónde somos? Bueno, somos de Medellín, Colombia. Pues el dato oficial del 2018 nos arroja que somos una población total de 2.529 habitantes y que tenemos una densidad de kilómetro metro cuadrado por de 6.643 habitantes, kilómetro metro cuadrado. Vamos entonces a resumir desde el 2015 qué ha pasado con este liderazgo ciudadano que finalmente funda peatón tiene dentro de su equipo de voluntarios comunicadores, tiene un arquitecto muy especial que es egresado a la Universidad Nacional, tenemos jóvenes también que se están empoderando de la seguridad vial hacia la protección de las personas de a pie. Entonces, iniciamos en el año 2015 con una preocupación latente que es la pérdida de vidas y lesiones graves por incidentes viales. Trabajamos sobre el tema de prevenir y nos fuimos articulando ya para el 2016 con la red latinoamericana de peatones donde encontramos organizaciones civiles que trabajan el tema de la seguridad peatonal como la Liga Peatonal en México, como en Brasil tenemos San Papier que se dice creo que en Brasil, bueno, Peruanos a Pie y así muchas organizaciones que tenemos el objetivo de hablar un lenguaje universal para la protección de vida de los peatones. Ya para el 2017, pues obviamente teníamos que trascender de esa emoción y de ese compartir de nuestras acciones propias en cada país sobre lo que venía haciendo cada organización y decidimos a través de funda peatón liderar el primer encuentro de todas esas organizaciones a través del primer foro latinoamericano de peatones. El gran valor de este foro es que nace precisamente de las organizaciones civiles civiles de los ciudadanos y que este evento lo que hizo fue invitar a la administración, lo que hizo fue invitar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al Ministerio de Transporte, a todas esas organizaciones públicas para que nos acompañaran y fortalecieran esta conversación y obviamente los grandes protagonistas fueron las organizaciones civiles y todos los invitados de la comunidad que tuvimos una alta convocatoria. Ya dentro de este marco del evento firmamos la Carta Internacional del Caminar, que es una carta que promueve Jim Walker de la Organización Benéfica del Caminar en Inglaterra y fue firmada por las autoridades locales, también por los ciudadanos y lo que permite es identificar esos ocho principios de ciudades caminables y cómo desde nuestras propias esquinas nos podemos comprometer para que las ciudades sean territorios centrados en las personas. Ya para el año 2018, también identificamos que nuestro trabajo realmente de fundapeatón es muy fuerte en los pilares del diseño de la seguridad vial y nos concentramos en el pilar número uno, que es la gestión, la gestión interinstitucional. Entonces, a medida de ese pilar nosotros trabajamos con los tomadores de decisiones y desde el Consejo de Medellín lo que logramos fue un acuerdo municipal para que se desestimularan los puentes antipeatonales y se promovieran los cruces a nivel. A la fecha ya se han desmontado varios puentes en la ciudad de Medellín con muy buena aceptación de la comunidad y ha sido un referente para otras ciudades como Pereira, actualmente Bogotá, también está trabajando desde el Consejo Distrital para lograr un acuerdo y poder tener una herramienta que les permita tomar decisiones a favor de la protección de la vida de los peatones. Este concepto de puentes antipeatonales lo venimos fortaleciendo y trabajando de manera universal con la red latinoamericana de peatones, donde la liga peatonal, que es de México, ha sido la pionera y la que ha tenido grandes logros y nos ha inspirado. Entonces, eso es un acuerdo ya reglamentado y se está implementando, que es la buena noticia. Para el año 2019 generamos alianzas. Entre esas alianzas, pues, hoy por hoy podemos estar en ese espacio con la Universidad Nacional, que ahora les voy a contar un poco en qué espacios hemos coincidido, además de este. Y tenemos también esas alianzas con organizaciones internacionales, que finalmente también nos marca una ruta y trabajamos de manera articulada, compartiendo nuestras experiencias. Y ahora van a entender, sobre esa alianza, qué se ha venido tejiendo y qué se ha venido desarrollando en nuestra ciudad. Bueno, como la gente quedó muy contenta en el 2017 de un espacio de conversación, porque es necesario generar esos diálogos permanentes, entonces decidimos hacer el primer foro metropolitano de la ciudad. Cuando hablamos del primer foro metropolitano de peatones, es decir, que abarca todos los municipios del área metropolitana, que son 10. En este espacio, pues, realmente fue una convocatoria más exitosa que en el 2019, lo que refleja que la gente está necesitando estos espacios, y es lo que le da el gran valor. Y vuelve a ser una iniciativa absolutamente de funda peatón, que goza de muy buena aceptación, tanto en la academia, porque somos un liderazgo propositivo, y también rozamos. Ya llevando como unos proyectos de impacto a la comunidad que resalto que es los que nos inspiran día a día, vamos a hablar ahora de pequeños pasos hacia adelante, que es un proyecto que realmente es el que nos va a enfocar hacia esa mirada de los niños con visión de futuro de la ciudad. Estuvimos de panelistas en este año, antes de todo este tema de la pandemia, comparto pequeños pasos en la tercera conferencia ministerial de la seguridad vial, y estuvimos invitados para compartir el resultado como tal del proyecto. La red global, entonces acá podemos tener una mayor proyección de esas organizaciones que hacen parte de esta red, y que cada organización tiene acciones contundentes y logros muy específicos a favor de cero muertes y lesiones en la vida, que es ese enfoque de visión cero, donde estamos trabajando todos. Ya les había hablado un poco de algunos aliados, retomando, entonces también tenemos una organización de Bogotá, en Bogotá nos han llamado, no solamente en Bogotá, en Cartagena, en otras ciudades de Colombia, pidiendo presencia de funda peatón, porque realmente somos la primera vocería del peatón en Colombia desde un componente social, desde un componente de empoderamiento ciudadano, porque sí hay una organización que también nos inspira, que es la organización colombiana de peatones, y ellos tienen una línea mucho más de investigación. Entonces, funda peatón se convierte en ese trabajador bajo la intemperie, bajo esos cambios climáticos extremos, porque nuestra casa es el territorio. Así que, con Corporación Plurales, que está en Bogotá, que trabaja varias líneas, tiene varias líneas de acción, decidieron también por convicción empezar a fortalecer la línea de peatones, y los acompañamos. Ya la Liga Peatonal, les he mencionado en varias oportunidades que ha sido para nosotros ese descubrimiento cuando iniciamos este camino, y logramos participar en los congresos de la Liga Peatonal en su momento, en Puebla, en la Merced México, y hemos venido acompañándonos, y han sido testigos también de nuestro crecimiento, y también nos hemos fortalecido mutuamente. De ahí nace la red latinoamericana de peatones. Ya si nos vamos a la Universidad Nacional, que es donde quiero como centrar un poco más, es también decir que a través de estas alianzas, hemos podido actualmente postularnos a la convocatoria de extensión solidaria, precisamente, para trabajar la transitabilidad con respecto a pequeños pasos, que es el proyecto que vamos a entrar en detalle próximamente en este espacio, y para trabajar sobre esa medición del impacto para los entornos seguros, disfrutables y accesibles. Y esto, este proyecto está centrado en el barrio Colón-Niquitao, de la ciudad de Medellín. Cuando hablamos del barrio Colón, sí debo detenerme un poco, porque es un territorio que es vecino de la administración municipal. Está a 500 kilómetros, aproximadamente. Y es un territorio olvidado, el desarrollo del centro. Es decir, que este sector quedó atrapado en esa transformación y esa inversión que se le está dando a otros espacios del centro, excepto al barrio Colón. Porque se volvió una vía de escape. Es decir, que la gente que está en el centro y quiere salir a otros puntos de la ciudad y quieren optimizar como tiempo y tráfico, entonces encuentran el barrio Colón. ¿Esto qué quiere decir? Que se concentran altas velocidades. Y si hay altas velocidades, hay lesionados y víctimas fatales en este sector. Y los niños son los más afectados. Porque en este sector hay más de 2.000 niños ocultos. No pueden salir a jugar a la calle. Entonces, esta realidad también la conoció los estudiantes del profesor Armando Arteaga, que tuvimos la oportunidad de recibirlos y de escuchar directamente a la comunidad sobre la realidad y también esas expectativas de ese Medellín hoy en el Iquitau a ese Medellín del mañana de este sector. También contamos con Arteaga y en este momento podemos ver también a Andrea, que es estudiante del profesor. Hace parte como de sus estudiantes. Y fueron invitados al primer foro metropolitano de peatones. Y fue un panel absolutamente enriquecedor porque tenía una visión técnica, pero también tenía una visión muy fuerte socialmente. Y para ello también estaba nuestro arquitecto Diego Echeverri, quien es especialista en accesibilidad y máster en seguridad vial. También estuvo... Daniel Carvalho, que es urbanista en la ciudad de Medellín. Bueno, perdona, Marta, un momentico que tenemos un problema de audio. Qué pena cortarte, qué vergüenza. Vamos a hacer una pausa porque parece que el canal francés tiene problemas. No sé si puedas verificar la conexión porque hay momentos en que se ha cortado demasiado y no se escucha. Entonces, no sé si podamos hacer una prueba, si puedes hablar, Lucila. Si puedes decirnos si entiendes bien en este momento. Por el chat. Me escucha. Espera, atención, donde estoy... Estamos verificando. Puedes seguir hablando, Marta, y tenemos... Lo que pasa es que parece que tu conexión ha tenido problemas. Lucila dice que ahora... ¿Excusas por ella? Que está bien, ya podemos retomar. Puedes seguir compartiendo tu presentación. Qué pena, Marta, disculpa. No, no, antes, qué pena, pues como con este edificio... También nos acompañó el concejal Daniel Carvalho, quien ha venido apoyando nuestras acciones por ciudades caminables. También tenemos otra imagen de apoyo con el profesor Armando, teniendo también su ponencia. Perdón, Marta, ¿será que puedes mirar la conexión otra vez? Volvió a cortar, sigue cortando. Ha sido liderado desde la ciudadanía y eso le da un gran valor y un componente especial. También estudiaron los niños de Nikitao, estudiaron los adultos mayores. Perfecto. Regálame un segundo y qué pena, pues como las personas que nos están acompañando, reviso qué puede suceder. Gracias. 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 Quisiera proponer si apagó. En este momento estamos haciendo una prueba técnica. Perfecto, Lucy, si puedes explicarle a todo el mundo que tenemos un problema de conexión y por eso hay un momento de silencio porque hay personas que están preguntando si es normal que no se entienda nada. Entonces, para que digas a todo el mundo en francés que se están haciendo unas pruebas de conexión y que ya volvemos una vez más. Entonces, ¿quieres, Marta, como decías, apaga entonces, te pongo la cámara? Perfecto. Y nos dices en qué momento quieres volver a comenzar. Tomar la presentación, pero esta vez ya sin video como para optimizar la conexión. ¿Estás presentando? Sí, Sebastián está conmigo. Que se nos paró la presentación hace un buen rato. Ya. Sí, ya la vemos, Marta. Bueno, perfecto. Entonces, hasta el momento lo que hemos logrado pues como avanzar es sobre quiénes somos y vamos a entrar un poco más entonces sobre esa sinistralidad vial. ¿Qué está pasando en Colombia? Y es importante decir que en el año 2019, más de 6,892 personas murieron por atropecho. Es decir, que 19 personas mueren cada 24 horas aproximadamente. De ese total de víctimas fatales, 5,638 corresponden al 82% del género masculino. Y 1,254 muertes corresponden al 18% del género femenino. Del total de las víctimas fatales, 1,747 personas murieron en condición de peatones. Es decir, un 26% del total de las cifras. De 445 peatonas fallecidas, menores de 18 años corresponden a 414 muertes y mayores de 18 años a 32 muertes. Y en condición de peatones fallecidos, de ese 1,747 que corresponde a ese 26%. 1,241 son menores y mayores de 18, tenemos un registro de 60 muertes. Ya si nos enfocamos en las personas lesionadas, podemos notar que es preocupante. Porque cada 4 horas aproximadamente muere una persona en Colombia. El total de las personas lesionadas para el año 2019 fueron 36,892 personas. Las cuales 22,641 corresponden y el 38% que corresponde a 14,191 muertes a mujeres. De todas las lesionadas, de todos los lesionados, 7,416 personas fueron peatones. Ya en el contexto global de la seguridad vial, según la Organización Mundial de Salud Pública. Alrededor del mundo mueren más de 1,350,000 personas anuales. Y de 20 a 50 personas, pues millones de personas quedan lesionadas. Ese tipo de lesiones pueden ser parciales o permanentes. Y es la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años. Y de adultos de 15 a 29 años que sigue siendo una población joven. A nivel mundial es la octava causa de muertes en el mundo. En Colombia es la segunda causa de muerte en el país. Y está por encima del conflicto armado. Y los peatones y los actores viales nos enfrentamos a una pandemia declarada así por la Organización Mundial de la Salud de muertes y lesiones por incidentes viales. Cuando hablamos de muertes y lesiones, tenemos que irnos directamente a hablar sobre esa causa principal. Sabemos que las causas de las muertes y lesiones de los peatones es multicausal y la principal es el exceso de velocidad. Si es impactado a una velocidad de 50 kilómetros por hora, equivale a una caída al pasillo de un noveno piso. Si es impactado a una velocidad de 50 kilómetros por hora, equivale a una caída al pasillo de un cuarto piso. Pero si es impactado a una velocidad de 30 kilómetros por hora, equivale a una caída de un segundo piso. Es importante trabajar sobre esta causa principal para que las velocidades puedan convivir con la velocidad del caminar de los peatones. Un peatón en condición de trote alcanza máximo 6 kilómetros por hora. Y hay que entender que todos somos potenciales víctimas de ser lesionados o morir en la vía. Estas cifras que les acabo de mencionar y este pequeño contexto sobre que a mayor velocidad, mucha mayor probabilidad de morir. ha generado que las autoridades municipales se vean obligados a repensar la jerarquía de la movilidad urbana. En nuestra ciudad de Medellín, esta pirámide se invirtió en el año 2014, en Europa hace 20 años. Por eso, si podemos ver la imagen, notamos que tienen ya mayor prioridad las personas de a pie de los peatones, seguido de los ciclistas, seguido de los usuarios del transporte público y vehículos de emergencia. Y seguimos con los usuarios de transporte de carga y al final quedan los usuarios del vehículo particular motorizados y los motociclistas. Esta pirámide de la movilidad lo que hace es orientar a que se tomen esas decisiones de acuerdo a este orden y se pueda planificar la ciudad. Sin embargo, tenemos que irnos a la pirámide de vulnerabilidad. En esta pirámide podemos notar que el peatón y el motociclista son los que más vulnerables se encuentran dentro de la pirámide. También los ciclistas. Sin embargo, en nuestra ciudad, esa interacción peatón-motociclista corresponde a un 89,9% del total. Y se puede planificar la pirámide de 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 la pirámide. Fueron 178 muertes. Fueron 178 muertes. Fueron 178 muertes. Fueron 178 muertes. Claudia y Olga, les propongo una pausa para reconexión. Creo que se nos fue Marta. Sí, sí, podemos hacer una pausa. Si quieres toma por ahora la... ¿Ya me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Muy mal, Marta. ¿Podrías reconectarnos? Ya hice cambio de lugar, pues, de ubicación del computador. ¿Estaría ya bien? ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí, sí, ahora sí se te escucha mejor. Ah, perfecto. Sin embargo, me gustaría tener la confirmación de Lucía. ¿Puede seguir hablando, Marta, por favor? Muchas gracias. Bueno, vamos a avanzar entonces hacia la experiencia ya de Medellín, donde queremos contarle cómo nos movemos en los 10 municipios que corresponden al área metropolitana, donde tenemos un total de 3 millones, perdón, 931 habitantes. Y nos movemos el 27% caminando. El 1% corresponde al usuario de la bicicleta. El 12% corresponde a los usuarios de motocicleta. El 19% corresponde al transporte público. El 6% ya el servicio público del taxi. Y el 14% a otros sistemas de transporte del Valle de la Murra, como el metro, el tranvía. Ya les hablé un poco sobre el acuerdo municipal y les decía que se está implementando. ¿Me están escuchando? Sí, Marta. Te pediría que avancemos. Y me están viendo. Diez minutos. Ok. Pasamos entonces a pequeños pasos hacia adelante. Es el proyecto que vamos a hablar sobre esa visión de los niños. Es un proyecto que se tejió a través de Fundapeatón y la organización benéfica que lidera el Jim Walker de 121. Y logramos tener un apoyo estratégico con la alcaldía de Medellín, la Universidad Nacional y otra fundación que trabaja específicamente con los niños. Fueron 184 propuestas presentadas, de las cuales 19 fueron ganadoras, 6 dentro de la categoría de movilidad sostenible y por Colombia pasó pequeños pasos hacia adelante. Bueno, acá les acerco un poco a los niños de pequeños pasos y a la señora Sandra, quien es la gestora de territorial y nos permitió caminar en el territorio, ella como guía. Las etapas del proyecto, las podemos ver acá como acciones previas, que fue como encontrar esa dinámica del territorio, esa necesidad de los niños y darles ese protagonismo de esa percepción, cómo sentían su percepción a la hora de caminar en temas de seguridad vial, confort y accesibilidad. También el mapeo de experiencias, análisis de datos, intervenciones y medición del impacto. Marta, perdón, no estamos viendo las imágenes de la presentación. Marta, perdón, no estamos viendo las imágenes de la presentación. Ya estamos verificando acá. Vemos la presentación, podrías continuar. ¿Ya la ves? Sí. Sí. Ok, entonces ya los acercó, les hablaba sobre las etapas del proyecto, ¿no? Hicimos un acercamiento con autoridades locales, la comunidad, y lo que hicimos fue promover esos lazos de cooperación y analizar las condiciones del territorio. En la segunda etapa, el mapeo se enfocó a través de una aplicación móvil llamada Stripe y la calificación radicaba en términos de seguridad vial, accesibilidad y confort, donde los niños. Donde los niños, a través de una aplicación, nos alertaban sobre si les parecía bueno, regular o malo. Entonces, las caritas eran esas calificación basado en esos términos que les acabo de mencionar. Mapeamos las experiencias. En total fueron 2.500 experiencias con 50 niños. Podemos ver esos hallazgos en el mapa en tiempo real de los datos recopilados y cómo va la sensación de los niños al caminar. ¿Qué decían? Tuvimos varios días. Acá también los acerco a las imágenes. Día 4 también caminamos y lo que hicimos no fue solamente, acá pueden notar que hay más calificación de buenos, verdes y amarillos, porque los llevamos al desarrollo del centro. Les decía que el barrio está a 50 kilómetros de la administración principal, metros, perdón, metros, y no está desarrollado. Pero en el centro como tal si hay un desarrollo, hay zonas de descanso, hay zonas verdes, hay oferta de servicios y los niños supieron entender que allá se sentían más seguros y les gustaba más caminar. Ya con esta información previa y con este mensaje de los niños, yo soy Pequeños Paso Medellín, nos fuimos a la administración para que acogiera y mejorara esas necesidades del caminar de los niños de Niquitama. En pantalla tenemos a Santiago, quien tiene la carita roja. Él es una víctima y actualmente tiene una discapacidad cognitiva porque fue atropellado pasando hacia su escuela en condición de peatón. Y los niños temen que también les pase a ellos. Ya dentro del recorrido con los niños y el equipo técnico de funda peatón, identificamos cada punto, perdón, cada punto, y lo que hicimos fue hacer un análisis general de las condiciones de la vía y cuál era esa protección que esperábamos en el territorio. Tienen una imagen del antes y el después. Les traemos un punto, ese punto, donde también hicimos veuría, donde nosotros también estuvimos acompañando que sí se estuviera haciendo las obras de acuerdo al proyectado. Y al final nos entregan varias obras, donde pueden ver el antes y el después. Y cómo los niños vienen calificando. Estos son mejores, mejoras de andenes, logramos una conexión peatonal entre la escuela y un parque infantil. En el antes del parque infantil pueden observar que hay unos columpios que son de llantas, que fue hecho por la misma comunidad. En este punto se concentra un decalle y expedio de drogas. Entonces pasamos a entregarles a los niños mejora de andenes y una conexión peatonal. Esto en total fue 1.500 millones de pesos de la inversión, que es pequeña, pero aquí el real valor es que todo ha sido a través de una iniciativa ciudadana con un apoyo internacional para dar esos pequeños pasos hacia adelante. Vamos entonces a hablar sobre la evaluación del impacto preliminar, que es un impacto hecho por el equipo de funda peatón y que como les mencionaba. Esperamos que con la Universidad Nacional de Colombia, con la convocatoria de Extensión Solidaria, podamos acceder a esos recursos y a ese acompañamiento integral para hacer una medición del impacto del proyecto. Después de un tiempo, incluyendo la pandemia, que ha sido muy positivo, poder volver al territorio, hacer un... Bueno, dentro de la medición del impacto, nos concentramos en el índice de felicidad y bienestar de los niños, de accidentes y de incidentes. Estamos manejando un lenguaje más preventivo, y es de incidentes con heridos y muertes, y sobre el incremento de la afluencia peatonal. La metodología implementada fue precisamente ese apoyo de la aplicación STRIP, donde los niños en tiempo real calificaban su experiencia. Además, nos apoyó en encuestas manuales y, pues también en registros fotográficos con el antes y el después de las obras. Acá podemos identificar los tramos donde se hicieron las intervenciones, que ya nos apoyamos en las imágenes. Aquí podemos ver cómo era la percepción de los niños antes de la mejora de infraestructura o de la recuperación del andén, y ahora cómo lo califican. Aquí logramos que en términos de seguridad agradable y accesible, ganamos los 10 puntos óptimos de la experiencia de los niños. Pero en términos de agradable y confortable, tenemos 7 puntos sobre malo, porque a pesar que hay una mejora de infraestructura, hay habitantes de calle y hay basuras y malos olores. En este punto se obtuvo el máximo puntaje de bueno por los niños con respecto a la hora anterior. Ya, de manera general, podemos decir que en términos de seguridad se obtiene una mejora a la opción de bueno del 100% y en la percepción de los niños para el indicador de regular y malo, respectivamente evaluados en las experiencias bajo este criterio. En confort y agradabilidad se evidencia un malo del 22% y este criterio se traslada al regular. Les mencionaba que estaba relacionado por el tema de habitantes de calle y presencia de basuras. En accesibilidad sí se obtiene 100%. Acá podemos entender que a pesar que se mejoró el andén, pues tenemos una problemática de invasión del espacio público. Los niños lo entienden y en la imagen queda absolutamente claro. Las experiencias percibidas por los niños en este punto, se puede notar que para la accesibilidad seguimos estables. Es decir, se logró que la infraestructura tuviera rebajes, tuviera continuidad, conectividad. Sin embargo, seguimos, en términos de seguridad, hay todavía una sensación de seguridad, precisamente porque los niños tienen que pasar a la calle, porque el andén está obstruido. En este momento estoy presentando las diapositivas de la conexión peatonal de las escalas hacia el parque infantil y obtuvimos un 100% de favorabilidad en la experiencia de bueno con respecto al criterio de seguridad agradable y en temas de accesibilidad, pues en este tramo no lo tenemos, pero en el perímetro hay otro acceso hacia el parque. Quiero como que nos concentremos también en que se ha logrado, pero es poco para lo que realmente necesita el territorio. Este parque infantil lo estaban esperando hace 25 años, dicho por la misma comunidad. Y es el primer parque infantil que llega al territorio. Y que en temas de pandemia, o en tiempos de pandemia, el lugar donde los niños han podido regresar al juego y los jóvenes hacer deporte. Bueno, podríamos hablar sobre esa visión del futuro y los niños nos ilustraron sobre cuál es esa ciudad que se sueñan. Esas sonrisas nos las ponen en cartas que llevamos a las autoridades diciéndoles que quieren un territorio más amable, un territorio donde ellos puedan jugar sin miedo a ser atropellados. Un territorio donde puedan caminar y descansar, tenga zonas de descanso. Quieren un barrio donde el arcohílis vuelva a brillar. Quieren un barrio donde caminar no se convierta en un conflicto, en un conflicto diario. Y acá les acercamos algunas caras sonrientes del índice de felicidad de los niños en este proyecto. Las lecciones aprendidas es que realmente hay que llevar esos temas y buscar ese compromiso político. Funda Peatón tiene un espacio en la agenda pública. Eso es importante. También una lección aprendida es que los niños no están acostumbrados a que fueran escuchados y a tener decisiones de ciudad. Y aquí lo tuvieron. Otra lección aprendida es que una pequeña aplicación es de gran utilidad para visibilizar las necesidades diarias de los desplazamientos de los niños a pie. Organizaciones como UAM21, Funda Peatón, que trabajamos por un caminar seguro y por ciudades confortables. En Medellín está Funda Peatón, pero necesitamos un fuego peatonal mucho más fuerte. Porque queda demostrado que la comunidad puede unir voluntades políticas, voluntades en la academia, voluntades en el sector público. Somos unos dinamizadores y permanecemos independiente de las administraciones entrantes. Y somos quienes conocemos el proceso. Bueno, queda demostrado que los niños son los verdaderos planificadores de la ciudad. Ellos son en automático y te dan la respuesta inmediata de lo que quieren, sueñan. Tenemos seis prioridades sobre las ciudades caminables y es precisamente resignificar el caminar, crear información de mayor escala sobre la movilidad peatonal, promover el empoderamiento peatonal ciudadano, fortalecer la articulación institucional, generar políticas públicas centradas en el peatón, donde reitero, Funda Peatón viene trabajando fuertemente y también en temas de infraestructura. Esos son los dos pilares principales donde Funda Peatón concentra sus acciones. Y necesitamos incrementar proyectos peatonales, que este proyecto, pequeños pasos hacia adelante, donde los niños tienen visión de futuro, para un mejor barrio, un mejor territorio en su caminar, se multiplique. Porque así como Niquitao, hay otros sectores en Medellín que necesitan de estos proyectos, que devuelvan la esperanza a poblaciones olvidadas. Y es importante cerrar con la declaración de Estomocolmo, que nos centra y nos invita a trabajar de manera articulada, como nos hemos venido haciendo y demostrando en esta presentación, para reducir esas muertes y lesiones causadas por incidentes viales, en al menos 50% para el año 2021 al 2030. Trabajar articuladamente también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde nos compete específicamente el Objetivo 3, que es Salud y Bienestar. Porque necesitamos asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todas las personas de todas las edades. Y el Objetivo 11 de Ciudades Caminables y Sostenibles, que nos hace lograr esas ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y acá les dejo esta sonrisa de los niños que sueñan con que en su territorio siga llegando el progreso, porque es este el proyecto emblemático para ellos. Antes no habían tenido un proyecto de esta magnitud, donde ellos fueran los protagonistas. Y sin más, les pido disculpas por las fallas técnicas y nos despedimos con esta imagen de los niños, algunos niños, porque fueron alrededor de 50 niños, pero gracias y que necesitábamos ponernos en los zapatos del peatón, como planificadores de ciudad, como conductores, como usuarios de la bicicleta. Ponernos en los zapatos del peatón es estar en nuestros zapatos, porque todos somos peatones. Marta, muchas gracias por tu presentación. Creo que para todos queda como el mensaje y sobre todo lo más valioso de este ejercicio, que es propio del urbanismo botonado, que surge precisamente de las iniciativas de la ciudadanía en general. Me gustaría darle la palabra a la doctora Ruth Pérez, que nos acompaña como relatora. Ruth, espero que hayas podido seguir la presentación, aunque estuvo un poco entrecortada. Seguramente sí lograste como captar como el esfuerzo que viene haciendo esta fundación aquí en Medellín. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Sí, gracias. De hecho, ya había mirado el PowerPoint un poquito antes. Y me parece muy interesante escuchar la experiencia de Medellín y es muy similar a lo que vivimos aquí en la Ciudad de México, cuando buscamos impulsar la movilidad a pie y cuando buscamos incrementar la seguridad de las poblaciones que se desplazan por la ciudad. Y hay que reconocer que en Medellín, como en otras ciudades latinoamericanas, la movilidad a pie suele ser muy complicada, tanto por lo que es la forma urbana, lo que es la configuración espacial de nuestras ciudades, ¿no? Tenemos vías rápidas, distribuidores viales, tenemos pasos a desnivel, puentes antipeatonales, como dicen ustedes, túneles, etcétera, que han deteriorado el espacio urbano y han fragmentado las colonias. Y también, decía, ¿no?, tanto por la forma urbana como por el diseño y el estado de las aceras y también el estado de los cruces peatonales, como nos muestran en esta conferencia. Y es curioso porque en nuestras ciudades, en donde las personas tienen poco acceso al automóvil, porque pocas personas en Latinoamérica pueden costear, la mayoría de la población, pues, se desplaza en transporte colectivo. ¿Y qué implica desplazarse en transporte colectivo? Pues implica que las personas tengan que caminar para acceder a los diferentes modos y para poder conectar estos diferentes modos entre ellos, ¿no?, que son lo que llamamos viajes intermodales, ¿no?, de traslados que forman parte de viajes intermodales, dentro de los cuales el caminar va a ocupar un lugar muy significativo. No sé, vi que ya tienen datos sobre viajes a pie en Medellín. Aquí, en México, si sumamos el tiempo de todos esos tramos de viaje realizados a pie, ¿no?, para conectar diferentes modos de transporte, vemos que pueden llegar a representar hasta un tercio del total de tiempo de viaje. Es decir, que si pasamos 60 minutos o nos desplazamos en transporte colectivo principalmente y nuestro viaje es de 60 minutos, en promedio 20 minutos los vamos a destinar a caminar. Entonces, estos traslados a pie son parte de un viaje mucho más amplio realizado en transporte colectivo y que va a estar dividido en diferentes tramos. ¿Qué nos dice esto? Que los traslados suelen ser, pues, largos, fragmentados, poco fluidos, interrumpidos, etc. Y si a esto le añadimos que los desplazamientos a pie presentan muchos obstáculos que impiden la continuidad y que impiden la fluidez de los traslados, ¿no? Es decir, que las personas rodean barreras, van a evadir obstáculos cuando caminan, se van a detener abruptamente cuando están en un semáforo peatonal, van a esperar, van a retomar la marcha, van a tropezar sobre la acera, van a acelerar el ritmo, etc., etc., pues, nos podemos dar cuenta que los viajes y los traslados a pie en nuestras ciudades latinoamericanas, que son muy poco amigables con los peatones, pues, van a formar parte de una experiencia colectiva poco grata, de una experiencia colectiva desgastante. Entonces, aquí el reto sería, como ustedes lo explican bien, Marta, cómo hacemos el caminar atractivo, cómo logramos al final que más personas caminen y cómo hacemos para que los niños y las niñas tengan una experiencia positiva de la ciudad, cuando se desplazan por la ciudad. Y justo en su presentación me llamó mucho la atención que entre las prioridades clave al final para la próxima década por ciudades caminables aparezca como primera prioridad resignificar el caminar. Y efectivamente, mientras el caminar no forme parte de una experiencia positiva para las personas, para los niños y las niñas y las personas en general, difícilmente vamos a poder impulsar esta forma de desplazarnos. También me llamó mucho la atención que buscaran medir el índice de felicidad de los niños, porque al fin y al cabo de eso se trata. La ciudad, como lo explican, debe generar a estos niños un sentimiento de bienestar, un sentimiento de tranquilidad, de seguridad y, por supuesto, de felicidad. Porque al final, lo que vemos con los niños es que desplazarse a pie poco tiene que ver con la movilidad y mucho más con la experiencia que pueden desarrollar estos niños en su relación con la ciudad. Y, bueno, esto también me hace pensar que sería muy interesante indagar un poco más en el significado del caminar, para los niños y niñas, pero también para los adultos y para las categorías de poblaciones más vulnerables, como son personas con discapacidad, como son adultos mayores y, por supuesto, los niños. Entonces, la pregunta sería ¿cómo hacemos para no negarles la ciudad a los niños? ¿Cómo le hacemos para que se la puedan apropiar físicamente, simbólicamente, que la puedan hacer suya, que se puedan identificar con sus calles, con las dinámicas sociales que se dan en ellas, en fin, que se reflejen en la ciudad en su día a día? Y, para empezar, como bien dicen ustedes, los niños no suelen tomarse en cuenta dentro de la planeación urbana. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? Suidades que no están diseñadas para las necesidades de los niños. Voy a dar solo un ejemplo, un cruce peatón. ¿Por qué no está diseñado para los niños y para, en general, las poblaciones vulnerables? Porque el tiempo que dan los semáforos para cruzar la calle pocas veces se va a establecer con base en las necesidades de las personas más vulnerables. El tiempo de cruce que se define, que va a definir el semáforo, se basa en una velocidad promedio al caminar. Ustedes dijeron 6 kilómetros por hora, por lo general 5 o 4 kilómetros por hora para cruzar, que es la velocidad a la cual puede caminar un adulto, joven, con buenos zapatos, con buena salud física. Pero, en muchos casos, y en muchos cruces, a las personas más vulnerables, las que caminan más despacio, no les da tiempo de cruzar la calle. Es decir, el niño de 2, 3, 4 años que cruza con sus padres, que va a un paso lento, no le da tiempo para cruzar. El adulto mayor, la persona en silla de ríos. También los niños suelen ser menos visibles en los cruces por su baja altura. Entonces, por eso corren mayor riesgo de ser atropellados. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? No sé en Medellín, no lo vi en las fotografías que pusieron, pero en la Ciudad de México ya se están diseñando desde hace varios años cruces a nivel de la banqueta. Entonces, son cruces un poquito más elevados. Si está un niño, pues adquiere mayor visibilidad al cruzar la calle. Verlo mejor. Entonces, en mi opinión, para hacer ciudades más incluyentes, al menos lo que puedo ver en México son vulnerables. Esto es fundamental. ¿Qué significa esto? Que si nos enfocamos en responder creo que mi internet estaba inestable, voy a repetir. Si nos enfocamos en responder a las necesidades de los más vulnerables, incluido de los niños, incluimos a todos los demás usuarios de la vía. Pero si lo hacemos al revés, si nos enfocamos en responder a las necesidades de, voy a decirlo así porque no se puede decirlo, una persona promedio, no este joven con buenos tenis, con buena salud, si respondemos a sus necesidades, vamos a apartar, a excluir a los usuarios más vulnerables, que no cuentan con las mismas capacidades para trasladarse por la ciudad. Entonces, bueno, el tema de la movilidad de los niños y de la movilidad en general me parece de suma importancia, pero es verdad que además en Latinoamérica ha sido poco estudiado. y de hecho este tema debería cobrar más relevancia en los estudios urbanos y en la planeación territorial. Como dice el pedagogo Tonucci en su libro La ciudad de los niños, el niño es un indicador ambiental, dice Tonucci. Dice, como los ecologistas que utilizan los indicadores ambientales que van a ayudar a medir la salud, ¿no? o la degradación del medio ambiente. Para la ciudad el niño se puede considerar como un sensible indicador ambiental. Si en la ciudad hay niños jugando, si en la ciudad hay niños que caminan solos, significa que la ciudad está sana. Pero si por el contrario la ciudad está vacía de niños, no hay niños en la calle, jugando, desplazándose, intercambiando, significa, dice Tonucci, que la ciudad está enferma. Y a pesar de que la mayoría de los habitantes en nuestras ciudades se desplazan a pie, ¿no? tanto como modo de transporte de origen a destino, pero también modo de conexión entre modos de transporte, lo que seguimos viendo hoy en día, al menos en México, pero seguramente en muchas otras ciudades de Latinoamérica, es que los traslados a pie se toman todavía poco en cuenta en las políticas de planeación urbana y en las políticas de planeación del transporte, aún menos. incluso hasta hace poco ni se tomaban en cuenta en las encuestas de origen y destino. Entonces, a pesar de algunas acciones, sí, pero acciones aisladas a favor de la movilidad no motorizada, el peatón sigue siendo el gran olvidado de las políticas públicas. ¿Qué significa esto? Que en realidad el paradigma del transporte sigue permeando la asignación de recursos públicos en materia de movilidad y contribuye a una distribución inequitativa de estos recursos, ¿no? Al menos en la Ciudad de México y, como decía, no dudo que sea muy similar en otras ciudades latinoamericanas, solo un tercio de los fondos públicos destinados a la movilidad se invierten en espacio público e infraestructura peatonal. Mientras que más de la mitad de estos recursos públicos se destina al mantenimiento y a la ampliación de todo lo que es la infraestructura vial y al desarrollo del transporte público. entonces, si queremos ciudades más incluyentes, más caminables, hay que invertir esta tendencia en donde gran parte de los recursos públicos se siguen asignando a la circulación vehicular. Y para terminar, quisiera dar unas pistas de reflexión sobre la movilidad en tiempos de COVID, que es un tema que también se ha abordado brevemente en la plática, y bueno, en particular sobre obviamente la movilidad no motorizada y la movilidad a pie en tiempos de pandemia. La forma de transportarnos ya era un tema que ocupaba la atención de los gobiernos, de las ciudades a nivel mundial, pero ante esta emergencia sanitaria vemos cómo la movilidad se está convirtiendo en un tema prioritario. Y hoy, pues sí, tenemos que repensar nuestra forma de movernos. ¿Por qué? Primero, porque el transporte colectivo que mueve la gran parte, la mayor parte de los habitantes de nuestras ciudades latinoamericanas suele estar hacinado. Y como sabemos, los lugares de grandes aglomeraciones de personas son un foco de contagio. Y en estas condiciones es imposible acatar las medidas de distanciamiento que promueven las autoridades en los diferentes países. Segundo, porque a pesar de que sí existen modos de transporte motorizados que van a permitir acatar estas medidas de distanciamiento, como por ejemplo el automóvil o como por ejemplo la motocicleta, no representan una alternativa viable en términos económicos, en términos ambientales y en términos de salud. Primero, en América Latina, como decía, el coche sigue siendo un transporte muy caro al que la mayoría de la población no tiene acceso. Segundo, emite grandes emisiones de contaminantes, emisiones que no solo afectan al cambio climático, sino que también causan problemas respiratorios en las poblaciones urbanas. Y ya existen estudios que ya están publicados que apuntan a una correlación positiva entre los niveles de contaminación en nuestras ciudades y los niveles de morbilidad y mortalidad por COVID-19. Y por último, tercero, porque el transporte motorizado promueve el sedentarismo y refuerza hábitos de vida poco activos. Y según la Organización Mundial de la Salud, mantener hábitos sedentarios duplica las posibilidades de contraer enfermedades. Enfermedades que ya conocemos, cardiovascular, diabetes y obesidad, que son las enfermedades que hoy sabemos que representan factores de riesgo de morir por COVID-19. Entonces, ante esta situación que estamos viendo, desplazarse a pie o usar modos de transporte no motorizados como patines, como bicicleta, como patineta, patín del diablo, decimos aquí, pues permite esta movilidad acatar las medidas de distanciamiento para evitar el contagio por COVID-19. Segundo, reducir las emisiones contaminantes y tercero, incrementar la actividad física entre las poblaciones urbanas. y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Bueno, me gustaría dar paso a algunas intervenciones y algunas preguntas. en el chat no encuentro, pero seguramente los asistentes tienen algunas dudas. Tal vez, mientras se animan, me gustaría acentuar alguna reflexión que nos plantea Ruth. Y es precisamente que es imposible no referirnos al momento en el que estamos pasando. Un mundo en cuarentena, un virus que evidenció nuestra enorme fragilidad. Y este contexto obliga a repensar el futuro de las ciudades. Y si bien éramos conscientes de la limitación de muchas de nuestras infraestructuras, de muchas de nuestras urbes, pues la hostilidad de nuestra ciudad hacia el peatón, particularmente en Latinoamérica, es muy importante. La pandemia del COVID pues tendrá consecuencias y evidentemente la urgente necesidad de cambiar la planificación de las ciudades a futuro. Pero la gran pregunta hoy es, bueno, ¿y cómo serán las ciudades post-pandemia? Pues tal vez como debieron ser siempre o como son las buenas ciudades. Esto es ciudades con mejor diseño, ciudades más amables, ciudades que atienden a las poblaciones que miden la calidad de una ciudad, los más jóvenes y los más adultos. La ciudad que necesitamos hoy y mañana evidentemente vuelve sus ojos a los modos más tradicionales y al mismo tiempo a los más alternativos de movilidad, la movilidad a pie y la movilidad en bicicleta. Es decir, atender la pilámide de la movilidad, este sencillo cambio de tuerca, es una verdadera revolución en términos de movilidad. Bueno, ¿alguno de los asistentes quisiera plantearle una pregunta a Ruth, a Marta? Hay una pregunta en el chat desde hace un buen momento que quiere saber por qué hay una diferencia tan importante en la mortalidad entre hombres y mujeres. ¿A quién estará dirigida la pregunta? ¿Perdona? A la presentación de Marta. Marta, ¿estás con nosotros? ¿Tienes alguna información de por qué esta perspectiva de género también se refleja como en la accidentalidad? Sí, sí. Cuando hice parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Medellín, precisamente investigando sobre la movilidad peatonal, dentro de la caracterización nos arrojó que las mujeres somos más cuidadoras de la vida, manejamos con una visión más protectora y los hombres pues finalmente se reflejan con una alta cifras de lesiones y muertes es porque son mucho más de la adrenalina, arriesgados, eso es otro componente, otro asunto otro asunto es que también tienen otro tipo de actividades más nocturnas dependiendo también como esos horarios porque también hubo una caracterización sobre cuáles eran esos horarios donde más se sufrían lesiones y eran los jueves, los viernes, entre 8 de la noche a 12, 1 de la mañana y eran el género más masculino entonces tiene que estar relacionado mucho con las actividades más activas de los hombres tanto a la hora del volante como también en condición de peatones Gracias Marta hay una pregunta de Marco para Rudy para ti dice ¿en qué manera se están incorporando las TIC para estudiar o para atender la movilidad peatonal? ¿tenemos alguna información al respecto? Bueno hay algunas aplicaciones que ya se han desarrollado que se están desarrollando para evaluar el contexto en el que nos movemos tanto evaluar aceras condición de las aceras como evaluar por ejemplo los cruces peatonales ¿no? Nosotros trabajamos en un índice de evaluación de cruces peatonales y también buscamos que sea un índice que se pueda convertir en una aplicación para que los usuarios perdón perdón tenía el video apagado para que los usuarios puedan evaluar las condiciones de sus cruces mediante diferentes indicadores ¿no? Yo son las herramientas que conozco que se utilizan a un nivel muy local ¿no? Como muy del día a día desde la experiencia de las personas que van a poder calificar el entorno por donde se mueven gracias Ruth bueno Sabana también nos nos plantea una pregunta a todos dice si pensamos que se deben desarrollar espacios largos abiertos en las ciudades o exclusivamente peatonales o espacios compartidos entre peatonales motos coches buses ¿cuál consideran sería una posibilidad coherente? me parece no sé si entiendo bien la pregunta pero me parece que ahí tiene mucho que ver con qué tan grandes son las ciudades sé que hay unos bueno hay no experimentos porque ya se han desarrollado pero en alguna ciudad alemana cuyo nombre ahora no recuerdo efectivamente existen espacios totalmente compartidos no hay semáforos vehiculares no hay semáforos peatonales no hay pasos de cebra no hay hay indicaciones eso sí ¿no? hay reductores de velocidad o por la textura del pavimento por ejemplo para que pueda ser un espacio compartido ahora yo veo muy complicado que ese tipo de espacios se puedan implementar en ciudades como la ciudad de méxico como medellín ¿no? o se podría pero en espacios más por ejemplo en centros históricos quizás ¿no? mucho más localizados entonces habría que ver yo creo que ahí interviene el tema de la escala para desarrollar este tipo de proyectos sí Ruth tienes razón estas iniciativas que planteas en realidad son las que propuso un ingeniero vial por ahí en la década de los 80 los Chartered Space Hans Monderman que ha funcionado muy bien en ciudades pequeñas pero claro cuando la ciudad pasa a cierta escala empiezan a congestionarse un poco pero el mensaje que plantea sí es válido y es que dice que las personas a más normas menos las cumplimos y él propone autorrevaluarnos un poco más ser más conscientes de nuestra responsabilidad hay una pregunta también de Diana paz hacia todos Rudy Marta que dice el tiempo de los semáforos para los peatones es un claro ejemplo que nos presenta Ruth sobre cómo está diseñada la ciudad la pregunta es cómo enfrentar a los actores los transportistas públicos los usuarios del automóvil privado para sensibilizarlos y lograr ciudades más amigables con el peatón Marta y Ruth una buena pregunta bueno con respecto a las fases a los tiempos de las fases semafóricas es una problemática que tenemos identificada en la ciudad y mucho más en unos puntos críticos donde se ve reflejado lesiones de peatones y víctimas fatales es un tema que abordamos en los espacios de participación ciudadana para que los tiempos de las fases semafóricas a favor del peatón sean más equitativos actualmente en Medellín hace alrededor de un mes se hizo unos reajustes en los tramos de una avenida oriental que es donde se concentran los mayores lesiones es decir que tenemos que trabajar con las autoridades son ellos quienes deben velar por esa seguridad vial y somos nosotros los usuarios y esa comunidad que debemos estar llevando esas necesidades y presionar porque no son decisiones que tomen fácilmente yo yo quise decir algo sobre lo que preguntan sobre la sensibilización hacia actores como transportistas usuarios de automóvil hay una no hacia peatones pero hay una experiencia bien interesante que sé que se ha hecho en otros contextos también que se hizo en la Ciudad de México que se está haciendo incluso todavía en la Ciudad de México y podrán ver videos por ahí en la red donde se ponen a conductores de transporte colectivo sobre una bicicleta ¿no? una bicicleta y mientras ellos van pedaleando les pasa un autobús al lado muy cerca a velocidad media ¿no? entonces es como para sensibilizar ellos cuando son conductores de transporte colectivo como autobús o microbuses etcétera para que se den cuenta qué significa para un ciclista no es un peatón en este caso pero seguro debe haber ejemplos para el tema de los peatones para que sienta cómo es andar sobre una bicicleta y que te pasen cerca ¿no? a mediana o alta velocidad eso los sensibiliza porque experimentan ellos lo que experimentamos todos los días los ciclistas en las calles de la ciudad es una forma de sensibilizar a este tema luego estaba viendo una pregunta en francés que hacían sobre la hipótesis de que los niños son un indicador de la calidad de la ciudad efectivamente no solo me refería a los niños o a las niñas me refería a las poblaciones vulnerables en general por supuesto cada población vulnerable tiene sus propias necesidades ¿no? entonces si tomamos el conjunto de estas necesidades y hacemos las normas o diseñamos las normas para responder a estas necesidades en ese sentido es cuando digo que se incluye a todos los demás usuarios de la vialidad ¿no? si yo hago banquetas anchas para que alguien en silla de ruedas pueda circular pues ahí estoy incluyendo a todos los demás a los niños a los adultos mayores a los adultos sin capacidades diferentes etcétera etcétera un poquito a eso me refiero hay una pregunta que no la quiere formular no sé si puedes activar tu micrófono no ella escribió su pregunta en el chat finalmente bueno entonces la voy a leer dice ¿cómo podemos hacer que los niños hagan suya las banquetas? antes los niños jugaban en la calle primero hay un problema de seguridad personal segundo hay que volver a las aceras más abigables y tercero hay que desalentar el uso de la autopartícula distribuir mejor los presupuestos es otro punto pero parece una tarea titánica ¿qué opinan Marta y Ruth? bueno me parece que es importante trabajar sobre la visión cero que es la reducción de la velocidad en vías urbanas y en zonas escolares es muy importante porque pues queda claro que es la primera causa de muertes y más que también pues jugar en las aceras o en banquetas pues es que tengan espacios para jugar como parque zonas de descanso que haya buena conectividad y que puedan retomar el juego en la calle tener activa las vías activas también para el juego la cuestión de las velocidades que manejamos en las ciudades es muy importante para responder a esta pregunta que formula en Genola si en los barrios implementamos velocidades de menos de 30 kilómetros por hora con banquetas anchas para que los niños puedan jugar obviamente los niños se van a reapropiar las calles eso lo vemos con el tema también de los ciclistas no vemos ciclistas en las calles se implementa una ciclovía todos los ciclistas que no había o que usaban calles alternativas se dirigen directamente a esa ciclovía entonces si hacemos calles más con tráfico más lento dentro de los barrios de las colonias y que además diseñamos buena infraestructura buenas calles más anchas más pacificadas pues obviamente los niños se van a apropiar la calle es una consecuencia de las acciones que se tomarían en cuenta en este caso de hecho Genola responde ella misma a la pregunta que formula hacer calles más seguras para la seguridad personal hacerlas más amigables y desalentar el uso de la automóvil ahí están también las respuestas a la pregunta y la otra pregunta la última que tradujeron yo ya respondí cuando la leí si no sé Ruth si esta última pregunta a la que te refieres es la que nos pasa Ezequiel que tiene que ver con si tomamos como referencia a los niños para construir ciudades de futuro no buena idea pero bueno hay que entender que hay otros grupos etarios muchas gracias bueno si no hay más preguntas pues me gustaría agradecer particularmente a Fundapeatón a Marta a Ruth y a las organizadoras de este ciclo de conferencias nos dejan sensibilizados a un tema pues que se vuelve permanente en la agenda como intervención en la ciudad Claudia no sé si hay algo más esta Fundapeatón nos propone tiene un video de 5 minutos en el cual quisieran terminar la sesión con esto simplemente nos queda decir muchas gracias a todos y quedamos para una cita la próxima semana en la cual tendremos una conferencia de cortes filosóficos sobre la belleza en la planificación de las ciudades del futuro tiene que ver mucho con ciertas cosas que se vieron hoy la visión de un niño la cuestión del índice de felicidad ahora vamos a ir sobre la cuestión de la belleza y la planificación de las ciudades del futuro tendremos con nosotros muy pronto les enviamos todo el link la información Juan Carlos Manzur estará con nosotros la semana próxima entonces muchas gracias a Fundapeatón pues si quieren pueden proyectar el video y muchas gracias a todos muchas gracias a la Universidad Nacional Armando por haber organizado esta presentación muchas gracias a Ruth por esta intervención tan importante y bueno seguimos de todas maneras los debates siguen a lo largo de todo el año pero creo que esta conferencia como decía Marco Córdoba abre perspectivas sobre temas que hemos estudiado poco y hemos abordado poco y que son realmente problemáticas que conciernen la ciudad del futuro yo quiero agradecer el nombre del equipo de Fundapeatón por este espacio que nos alienta a seguir trabajando es un espacio muy significativo porque estar en la academia con ustedes y poder traer estas experiencias y que también les pueda servir y sea un instrumento de investigación o un lineamiento también para sus futuros o ya planificadores de la ciudad entonces para nosotros es de gran valor muchas gracias y ya para terminar los que puedan ya está próxima a compartirla conmigo conmigo Gracias. 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 Muchísimas gracias. Quedan con este resumen de dos años de trabajo. Bueno, muchas gracias a todos y a Armando. Gracias. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, Claudia. Feliz resto de semana. Muchas gracias. Adiós, Ruth. Nos veremos pronto. Hasta pronto. Mucho gusto. Igual. No, Marta. No, gracias. Chao, Rope.